Agradecemos la presencia de los familiares de Andrés Armendariz, las dos hermanas, las sobrinas, que se acercaron para recibir el legajo reparado, consignando la real situación y la causa verdadera de su desvinculación de la empresa, desvinculación laboral, pero el vínculo con Aerolíneas Intactos, recién me contaban que el padre de Andrés también era un trabajador aeronáutico, trabajador en Aerolíneas Argentinas, así que la vinculación con la empresa sigue intacta, otro tipo de vínculo, pero nos pone muy orgullosos poder haber reparado esto, aportar nuestro granito de arena a esta política de memoria y verdad y justicia que se viene llevando adelante desde el año 2003, y en nombre de Aerolíneas pedirle perdón a las familias. Bueno, la emoción es profundísima, fuertísima. Yo vengo ya con este, durante todo este año vengo haciendo distintos actos en homenaje a mi hermano, y cada uno es una nueva emoción, es empezar de nuevo, revivir de nuevo todo lo pasado, pero no ya con dolor, sí con dolor, porque el dolor no se va, pero no ya con desesperanza, como fue en su momento, sino es una nueva vida, es un nuevo comienzo, es una nueva esperanza que se abre en cada momento, en cada acto que estamos haciendo. Andrés estaba muy comprometido, era muy serio, muy responsable, muy trabajador. En algún momento a mí me propuso, por una cuestión, no sé, yo estaba estudiando enfermería, nos pidieron que fuéramos a vacunar a la Villa Colegiales, y cuando volví al día siguiente me dice mi hermano, y no querés ponerte, o no querés ir a trabajar ahí. Yo en ese momento estaba en otra cosa totalmente distinta, no pensaba en nada, pero él sí, él estaba muy comprometido, y tan comprometido que yo te digo, me invitó a mí a que participara de todo eso. Andrés era una persona sumamente valiosa, de una sensibilidad muy especial, de hecho, yo, que era su ladera, digamos, por la pequeña diferencia de edad que teníamos, ya en la época de nuestra adolescencia, leía, por ejemplo, a Ovaldo Bayer, leía a las venas abiertas de América Latina, y eran los libros que a mí me invitaba a leer también. Gracias por ver el video.